Como todos, estoy seguro que por lo menos tendrán un sueño o meta que quieren cumplir algún día, como tal vez ser un gran futbolista o el mejor actor por ejemplo, pero ¿verdad que no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana? Para poder alcanzar ese sueño que tienen deberán trabajar y muy duro, justo así como hicieron esas personas que hoy en día disfrutan ya de esos sueños que ustedes tienen, pero antes de comenzar a trabajar en esos sueños deben tener algo muy claro, que no será fácil, por lo tanto deberán perseverar mucho, habrán momentos en donde van a querer dejar a un lado ese sueño, si lo hacen ya no será tan probable que lo cumplan, por eso con este video quiero hacerles entender que es muy importante resistir, porque si lo hacen estoy seguro que alcanzarán ese sueño, así que les animo a quedarse a ver este video porque al finalizar, tendrán una mentalidad diferente y una actitud que los llevará a trabajar muy duro para cumplir cualquier meta que se propongan, este video está basado en una conferencia dada por Carlos Eguido, quien es ingeniero y un entusiasta de las energías renovables, Carlos comienza compartiendo con nosotros una historia bastante interesante, una empresa de zapatos envía a dos de sus trabajadores a África, con el objetivo de empezar a comercializar y a vender ahí sus productos, solo la semana de llegar el primero de los trabajadores envía a Londres un telegrama diciendo, la situación es inesperada, nadie usa zapatos aquí, me devuelvo mañana, el segundo de los trabajadores manda también un telegrama de reporte, pero él decía lo siguiente, la situación es inesperada, nadie usa zapatos aquí, todavía, la oportunidad es magnífica, justo lo que ocurre en esta historia, ocurre en nuestro día a día, hay días que tenemos ganas de hacer muchas cosas, como también hay días que no tenemos ganas de hacer prácticamente ninguna, la diferencia entre estas dos personas fue la actitud, la actitud no es solo cómo hacemos las cosas, si de buena o mala gana, es también lo que proyectamos a los demás, y el ejemplo más claro de esto lo tenemos en los niños, por ejemplo, si le preguntan a dos niños, oye Juan, Mateo, ¿por qué Pedrito es su amigo? ellos no les van a decir, bueno, es que somos amigos de él, porque sabe atarse los zapatos solo, porque se sabe la tabla de multiplicar, ya sabe restar, no, ellos les dirán, porque Pedrito es buena onda, nos gusta estar con él, es divertido, nunca nos aburrimos con él, y si lo piensan bien, al final del día, es lo que buscamos todos, es como nosotros vamos seleccionando a nuestros amigos, por lo que nos proyectan, por lo que nos hacen sentir, y esas, son las personas que de verdad perduran, por ejemplo, cuando tú entras a una sala, y ves a alguien por primera vez, y te cae de lo mejor a primera vista, esa impresión es difícil de quitar, y así mismo suele pasar cuando ves a una persona, que a primera impresión no te cae bien, va a ser muy difícil, que acabe siendo un buen amigo tuyo, o alguien relevante en tu vida, y eso es algo que nosotros elegimos, nosotros tenemos la capacidad, de mostrarnos como queremos que nos vean los demás, nos podemos mostrar como una grandiosa hamburguesa, hamburguesa con el mejor pan, una carne increíble, queso fresco, o como una de esas hamburguesas congeladas del supermercado, ya se imaginan cuál es su sabor, ilustrémoslo de otra manera, pueden optar ser un grandioso jardín, lleno de increíbles plantas, o un jardín marchito, difícilmente crecerá una planta ahí, Carlos en una conferencia, habla sobre una increíble planta, el bambú, el bambú tiene detrás una historia maravillosa, dura desde que se planta hasta que florece, aproximadamente 6 años, pero una vez florece, crece unos 30 centímetros, cada 15 días, el mérito no está en esos 30 centímetros, que crece cada día, está en esos 6 años anteriores, en donde el jardinero estuvo regando día tras día, esa planta, el jardinero fue perseverante, ¿y qué es la perseverancia? es la capacidad de mantenerse constante en lo comenzado, y se dice mucho más fácil de lo que se hace, porque a todos nos ha pasado, que comienzas a hacer algo, o una actividad cualquiera, a practicar un deporte tal vez, y como ves que al poco tiempo no te sale bien, lo dejas, y así pasa con todo, pero algo si es muy cierto, cuando perseveras, cuando de verdad eres constante, es cuando vienen los éxitos, piensen en sus ídolos, en su futbolista o cantante preferido por ejemplo, para poder llegar ahí donde están, y ser los mejores, han tenido que ser perseverantes, y haber trabajado mucho, igual los actores, los más famosos, tienen mucho talento ¿verdad? pero en algún momento, han pensado, ¿cuántas veces, les han dicho que no en un casting? ¿cuántas veces, los han rechazado en una audición? ¿cuántos papeles secundarios, han tenido que hacer, para ser una gran estrella? seguramente han perseverado, y lo han logrado, en ningún caso, alguna persona ha conseguido el éxito, sin ninguna pizca de trabajo, todos han tenido que trabajar, y muy duro, para poder alcanzar ese sueño, y eso es justo, lo que debemos hacer nosotros, puede parecernos muy fácil, no hacer nada, y simplemente esperar, a que por arte de magia, las cosas cambien, y seamos exitosos, de la noche a la mañana, pero eso nunca, nunca va a pasar, ilustrémoslo así, en nuestra vida, es muy seguro, que en algún momento, tengamos un obstáculo, digamos una piedra, ¿qué harían ustedes? ¿se quedarían sentados, en esa piedra, esperando que llegue la solución? ¿o buscarían la forma, de rodearla, o pasar por encima de ella? Carlos, en un momento de su vida, para poder avanzar, hacia el éxito, tomó la decisión, de irse de su país, España, para ir a vivir a México, pero él nos cuenta, que no fue algo fácil, sino todo lo contrario, estando solo, en un país nuevo, y sin familia, le resultó muy difícil, sobrellevar esa soledad, pero superó sus problemas, y ahora es una persona, exitosa, que hace lo que más, le apasiona, recuerden que siempre, para poder alcanzar, el éxito, la actitud, y perseverancia, deben ir juntas, sin ellas, es muy difícil, avanzar en ese camino, hacia el éxito, nada es imposible, el que persevera, vence, el que busca, encuentra, y tú, que esperas, no permanezcas, más sentado, en esa piedra, esperando que pase algo, y te solucione todo, comienza de una vez, por todas, a trabajar, para poder lograr, ese sueño, que tanto anhelas, muchas gracias, por ver el video, de hoy, espero este les haya sido, de mucha ayuda, recuerden que si les gustó, pueden apoyarlo, y ayudarnos, suscribiéndose al canal, espero verlos, en el próximo video, adiós, y y y y y y y y ¡Gracias!